Sueños consumados Mami, no estés triste, soy tu papi todavía Soy tu vida, soy la muerte, mi vivo para la guerra Tengo frío el corazón, pero la hacen de caliente Y es que es así, todos mueren por ti No sé, nena Y es que es así, todos mueren por ti Y es que es así, todos mueren por ti Y es que es así, todos mueren por mí Y mi nombre no es Amor 6'9, 6'9, 6'9 Y Amor Móvenos los lagos de su logro en los aguas Es que la vuelvo loca es como la mela de los asos Soy el trozo de mi curia venenosa Soy la furia de esos putos envidiosos Que perdieron a sus novias en la loria Este placer, placer es tu papel Tú pagarás el peso si algún día te vas con él Y verás que voy a ser que te sientas en el cielo Mami tengo fama de para eso ser muy bueno Y es que es así, todos mueren por ti Y es que es así, todas mueren por ti Y es que es así, todas mueren por ti Eres mía, y es que es así, todas mueren por mí Me arrojaré sus cuentas después de cada concierto Yo no sabré gritar hasta dejarla suena lento En el arte soy maestro y controlando siempre voy Les advierto que soy maestro y también soy un cano Luego voy a caminar, directo al camarino Soy justino, si son bellas es estar ahí con vos Les diré a mis amigos que se salgan enseguida Después de unas bebidas beberán de mi saliva Y imagina lo que viene, claro, mucha diversión Porque saben que en la cama nadie es como yo Y es que es así, todos mueren por ti Y es que es así, todos, mueren por mí Y es que es así, todas mueren por ti Sabes que eso de repente Y es que es así, todas mueren por mí ¿Qué dices? No puedo ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, pero... No haremos No te vas a arrepentir Es que... Yo sé Ay ¿Qué dices? ¿Sí? Ok Ok ¿Qué dices?